...horas partiendo con dos hechos ocurridos en Maipú. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, dos hechos y bastante preocupantes. Uno, sobre todo, lamentable, que es el primero que les vamos a contar, que tuvo lugar en una hora de esta mañana, cerca de las 7 de la mañana, en Camino Melipilla, en la intersección con Tres Poniente. Tuvo lugar un violento accidente de tránsito y que lamentablemente deja como consecuencia a una persona fallecida. Todo esto ocurrió, como les comentaba, cerca de las 7 de la mañana, cuando, por Camino Melipilla, hacia dirección, hacia el Poniente, se encontraba circulando un vehículo, el cual, según la versión de testigos, lo hacía a toda velocidad. Llegando prácticamente a la intersección de Calle 3 Poniente, es que dos ciclistas, quienes son hasta esta hora los únicos testigos visuales de lo que pasó, uno de ellos es prácticamente chocado por el conductor de este vehículo, mientras que otro ve cómo ocurre este accidente. Ellos nos comentaban que vieron a este vehículo circular a exceso de velocidad y una vez llegada hasta esta intersección, el conductor del vehículo pierde el control de su auto, se sube hacia una vereda que separa la calzada, las ambas direcciones que tiene Camino Melipilla y finalmente termina estrellándose contra un poste que tiene una cámara de seguridad y que a la vez hace de poste de luz y contra un semáforo. Ustedes están viendo en imágenes el estado en el que quedó el vehículo completamente destruido, partido por la mitad. Terminó este automóvil lo que da cuenta de la violencia con el cual ocurrió este accidente y que también deja entrever la velocidad a la que circulaba este conductor por Camino Melipilla. Una vez producido este accidente es que prácticamente en cosas de segundos el conductor termina perdiendo la vida de manera inmediata ahí en el lugar. Los ciclistas con quienes pudimos conversar, aunque no quisieron hablar para nosotros frente a las cámaras, nos comentaban que el estado en el que quedó el conductor fue prácticamente irreconocible. Hasta el lugar llegó personal de carabineros, también personal de seguridad ciudadana de la comuna de Maipú. Posteriormente avanzaba la mañana, también llegó personal de la CIAT para realizar las distintas pericias tanto al conductor como al vehículo, quien finalmente termina siendo identificado. Se trata de un hombre de nacionalidad chilena de unos 35 años quien termina perdiendo la vida en este accidente con consecuencias fatales en la comuna de Maipú. El personal de emergencia llega hasta el lugar y se percata finalmente de que esta persona había perdido la vida una vez producido este impacto. Exacto. Camino Melipilla se encontró cerrado dos de las pistas que tiene esta concurrida calle allá de la comuna de Maipú. Sin embargo, a esa hora no había producido un mayor taco ya que aún no se encontraban circulando una gran cantidad de vehículos por la calle. La Fiscalía dispuso que la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros, es decir, la CIAT, realizara los peritajes correspondientes para esclarecer la dinámica de los hechos y es por este motivo que Camino Melipilla, como yo les señalaba, se mantuvo cortado durante varias horas en la mañana. Esta situación que tuvo lugar ahí en la comuna de Maipú va a ser esclarecido precisamente porque el accidente termina ocurriendo justamente contra un poste que, como les mencionaba, las hace de poste de luz y también en la cima de este poste se encuentra una cámara de seguridad la cual va a ser clave para determinar qué fue lo que finalmente termina sucediendo con este conductor quien, aparentemente, y por versión de testigo circulaba a exceso de velocidad y llegando hasta esta intersección con calle 3 Poniente pierde el control del vehículo impactando de manera violenta y perdiendo la vida de manera prácticamente inmediata en el lugar. Se activaron, por supuesto, los airbags del vehículo ustedes lo ven en imágenes quedó completamente destruido partido por la mitad lo que da cuenta, obviamente, de la violencia con la que ocurrió este accidente. Les invito a que escuchemos lo que señaló personal de carabineros en horas de esta mañana luego de una vez producido este accidente ahí en la comuna de Maifú. Ingresa al nivel de emergencia un llamado donde comunican que un vehículo habría chocado con los postes de alumbrado acá en el lugar en camino a Melepilla con tres ponientes. Al llegar personal de carabineros efectivamente se constata la veracidad de los hechos y por causas que se investigan se va a determinar cuál es la causa basal de este accidente que lamentablemente resulta que una persona fallecida. Al parecer, exceso de velocidad el conductor pierde el control según versión de testigos que transitaban en el lugar el conductor habría perdido el control del vehículo chocando con los postes. ¿Se ha logrado identificar a la persona fallecida? Está identificado ya de igual forma se tomó contacto con Fiscalía ya dispuso que al lugar concurra personal especializado de la CIAT para determinar la causa basal del accidente. ¿Es mayor de edad? ¿Es chileno? ¿No tiene antecedentes policiales? 25 años a modo de corrección tenía la persona que termina perdiendo la vida ahí en la comuna de Maipú luego ha producido este accidente. La Fiscalía, como les señalaba dispuso que sea la CIAT quien realice los distintos peritajes en el lugar para tratar de determinar cómo se produce este accidente cuál fue la dinámica y finalmente qué es lo que termina ocurriendo para que este conductor termine impactando de manera tan violenta estos postes este semáforo y este poste y finalmente en cosas de segundos termine perdiendo la vida ahí mismo en el lugar. Cambiamos de tema Rafa pero no cambiamos de comuna seguimos en la comuna.